Hola que tal amigos del youtube de EXA FM 127, yo soy Rafa Pérez y hoy vamos a hablar de algo que nos interesa a todos Money, 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 money Pero esta vez vamos a hacer un recuento por los actores mejor pagados de Hollywood Es impresionante la cantidad de millones y saben que me dejo con la boca abierta Tienen mejores formas de pago los hombres que las mujeres, que impresionante verdad, algo que uno ni siquiera se imagina Y bueno, nada, aquí con la careta espero que vos también te estés cuidando Y es que vamos a arrancar de una vez con La Roca Que es el mejor pagado de Hollywood Escuchen ustedes nada más con 89, 89.4 millones de dólares Es impresionante, inclusive uno podría imaginarse que él no estaba tan arriba Un protagonista realmente financiable sigue siendo bien una apuesta segura O sea, yo me imagino que ellos se van por la parte fija Y es que Hollywood pone su nombre incluso por encima de Leonardo DiCaprio De Harrison Ford o de Tom Cruise Que uno se queda, o sea, impresionado, ¿verdad? Uno jamás se esperaría que estos actores Porque uno diría, por ejemplo, Harrison Ford que tiene de los siglos de trayectoria O inclusive Tom Cruise o más que, bueno, yo diría que DiCaprio Por el cliché de que es muy guapetón o que es de los guapetones de Hollywood Que se podría, digamos, llegar a tomar en cuenta en una producción un poco más grande ¿Verdad? Que uno a veces dice, qué increíble Y es que Johnson, antes de saltar al cine, trabajó como luchador en un cuadrilátero Le gustaban los pum, pum, pum Y adicionalmente es la cara de la secuela de cine Jumanji Que obviamente nosotros el año anterior disfrutamos O el tras anterior, bueno, no sé, o sea, fue recientemente Además trabaja una pequeña pantalla donde protagoniza la serie de HBO Y presenta el programa Los Juegos Titan o Titan Games, digamos De la cadena NBC que también es muy interesante Porque Eddie es como retos, digamos, muy fuertes O de atleta realmente preparados para poder desarrollar este tipo de juegos Entonces uno se queda impresionado, la verdad que sí Pero bueno, ahí está, definitivamente es impresionante la cantidad de dinero que este recibe Porque según Forbes, detalla que Johnson recibe 700 mil dólares por episodio en HBO O sea, 700 mil dólares Yo creo que es la plata que más de uno recibiría en muchísimo tiempo, ¿verdad? Y adicionalmente él recibió 23.5 millones por la nueva Jumanji The Next Level Que supuestamente fue la plata que recibió cuando se estrenó en diciembre, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de plata, o sea, 23.5 millones es impresionante Pero bueno, definitivamente que eso también lo hace su trayectoria, ¿verdad? Que es importante Y es que según la revista ha sido el actor elegido por People Como el hombre que vivió más sexy del mundo El hombre que ha vivido con esa característica Según las estadísticas Él tiene esa característica que lo ha hecho brillar Y que lo ha hecho también ser tomado en cuenta en muchísimos proyectos, ¿verdad? Como el segundo actor más cotizado según Forbes Presenta al australiano Chris Hemsworth Conocido por caracterizar el superhéroe Thor O sea, el famoso Thor, ¿verdad? Y es que según Forbes apuntó Que la mayor parte de los ingresos Ha provenido de precisamente el papel Que él ha generado en Avengers en Endgame Y que logró recaudar 9 de la mañana con 12 minutos Y que logró recaudar 700 millones en beneficios O sea, 700 millones de dólares en beneficios Que eso es demasiado Fuera del universo Marvel Protagonizó la película Draca En el canal de Netflix, ¿verdad? Que fue en la plataforma la que se subió primero Y que habitualmente es la cara más conocida Digamos, de marcas comerciales Como la perfumería Hugo Boss que, digo, obviamente por salir ahí Le pagan, ¿verdad? Un montón, pero un montón de dinero adicional Y eso es lo que hace que él esté en el podium De los mejores pagados Lo cierra otro héroe de la gran pantalla Que es Robert Jr. Con 66 millones El galardonado actor, ¿verdad? Que se ha encargado de representar O encarnar más bien al personaje de Iron Man Y que participará también de muchísimas series, ¿verdad? Yo me imagino que eso también le abre montones la puerta Y es que según la publicación Robert también ha logrado Uno de los importantes ingresos En publicitar en una compañía telefónica china Que se llama One Plus Que eso también le ha generado Que su cartera de plata crezca Digamos, ven que a veces Hay ciertas cosas que tal vez uno dice Bueno, no ganan tan bien Como lo vimos con las actrices y actores De Betty la Fea Que no se les pagaba tan bien Pero que eso les abrió la puerta A un montón de posibilidades Que uno a veces se queda O sea, impresionado Pero impresionado Y es que definitivamente La lista sigue Porque después de eso Tenemos a Jackie Chan Quien gana 58 millones de dólares Tenemos también a Bradley Cooper Que recuerden que ganó un Oscar con Lady Gaga Para Star is Born Que tiene 57 millones de dólares Después sigue Adam Sadler Con 57 millones de dólares Seguidito nomás De el famoso Chris Evans Con 43.5 millones de dólares Después le sigue Pearl Road Con 41 millones Y después sigue Will Smith Con 35 millones Que a mí Honestamente Esa cifra Me sorprendió Porque yo dije ¿Cómo es posible Que Will Smith Este tan abajo? Digamos Si uno De verdad No No se lo imaginaría Tan abajo Porque por lo menos En Latinoamérica Es realmente Muy famoso Y todo el mundo Quiere ir a ver Como las películas Que hace Inclusive Cuando salió Nada más En la voz De Spice in Disguise También De sorprendió Todo el mundo ¿Verdad? Bradley Cooper Está en la lista Gracias a sí mismo Y es que el 70% De sus ganancias Llegaron Por la película Que comentábamos Hace un ratito Star is Born El drama musical Que dirigió Produjo y protagonizó O sea Estuvo requetemetido Con Lady Gaga La película Que tenía Un presupuesto De producción De 36 millones Recaudó 435 millones En todo el mundo Dejando A Cooper Con un estimado De 40 millones De dólares Aproximadamente Y uno definitivamente De queda así Como Impresionadísimo Porque O sea Es plata Que ahí está Y que obviamente Ellos Aprovechan Y se O sea Los hace sentir Muy bien Digamos Por el hecho simple De que esta plata Surge Por el esfuerzo Que el empleo ¿Verdad? Pero bueno Yo me imaginaba Ciertos actores Mucho más arriba Que otros Y a veces Las realidades Cambian ¿Verdad? Pero bueno Ahí les dejo Definitivamente Que hay money money For the American Dream Y bien por ellos Que se han esforzado Para lograr generar Que sus finanzas Crezcan cada vez más No olviden Suscribirse a este canal Activar las notificaciones Y dejarles los comentarios Que Dios los bendiga Cerro papeles Chao